Skipper Matthews Skipper Matthews tiene una magnífica colección de cómics. Su serie favorita es El mutante enmascarado, que trata de un malvado supervillano que pretende dominar el universo. Skipper es un auténtico admirador del mutante, hasta que un día se pierde en un barrio desconocido y encuentra un edificio exactamente igual que el del cartel general del mutante. Un edificio que aparece y desaparece. ¿Habrá leído Skipper demasiados cómics o será cierto que el mutante enmascarado vive en la ciudad? Buenas lectores, os traigo otro libro de la colección de pesadillas. Y es que me encanta esta colección. Esta vez se trata de El ataque del mutante. El libro está escrito por R.L. Stein y es de la editorial Ediciones B. El libro está compuesto por 137 páginas, donde se narra las aventuras que le suceden a Skipper, un niño aficionado a los cómics y sobre todo a los superhéroes. La historia es entretenida y hace volar la imaginación. Y es que, ¿a quién no le ha pasado alguna vez que de tanto leer acabas imaginando que lo que lees puede ser real? El tema de los cómics y los superhéroes aún no se había nombrado en la colección de pesadillas y me sorprendió la idea de mezclar ambos mundos en un libro de terror. Sin duda, el libro entretiene y te deja con ganas de más. Así que, una vez más, el libro está recomendado. Gracias. 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 Gracias.